Seamos de inmediato en Santiago, donde un presunto atracador fue ultimado a tiros por agentes policiales cuando intentaba penetrar a una vivienda en el sector Los Jardines. El oxiso solo fue identificado como El Cojo y residía en el barrio elegido. Y es que en la residencia Los Jardines, las denuncias de atracos se han vuelto constantes. Estaban vigilando, vigilando. Él se tiró para salir huyendo. Y cuando se tiró, entonces ahí la policía lo mató. Los apartamentos a cada rato tratan de penetrar, inclusive a mí hace un tiempo se introdujeron a mi apartamento y me encontré con el ladrón. Gracias a Dios que ya él se dio cuenta que había alarma y cámaras en mi casa y simplemente me preguntó dónde estaba la salida y salió. Pues la patrulla de la policía llegó y se produjo parece que un enfrentamiento. Una persona desconocida de unos 30, 35 años más o menos recibió un impacto de bala que le provocó la muerte y nos trasladamos al lugar. La persona no tenía ningún tipo de documento y se levantó el cuerpo, tenía una pistola y tenía varios efectos que al parecer había sustraído. Aunque se ha informado que el supuesto delincuente fue muerto a manos de la policía, el fiscal Miguel Ramos indicó que se mantienen a la espera del resultado de las pesquisas.